Hola guys, no me puedo creer que haya tardado tantísimo en hacer un vídeo sobre la que es evidentemente la mejor película de la historia Shrek Por si no se entendía A raíz de nuestro querido amigo el buen achon o gros Shrek, se pueden hablar de todos los temas de la historia de la literatura y todos los temas de la historia De la historia de la historia, ¿no? Te lo juro Pero ahí vamos a centrarnos en dos temas de los que quería hablar, que son principalmente la gentrificación y el clasismo medioambiental Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues fue porque hace unos meses vi este tuit Como os podréis imaginar, mi cerebro hizo... Oscar le dice lo que dice siempre, que es correr a Google, correr a Google y ahí llevo unos meses, tantos meses, que me he mudado Sí Quiero empezar hablando sobre el tema del clasismo medioambiental porque creo que es uno de los temas que más sutilmente, pero más directamente, se trata en Shrek Y creo que este vídeo va a tener más sentido si se ve entero, ¿vale? Te he avisado No es ningún secreto, vamos, creo yo Que los problemas medioambientales no nos afectan a todos igual, aunque compartamos planetas de generación Tu acceso a la vivienda, el agua que puedes beber, la comida a la que tienes acceso, los lugares por los que puedes pasear, tu ritmo de vida, tu trabajo, todo Afecta muchísimo a la salud de una persona Como siempre, antes de empezar, quiero decir que no soy ni antropólogo, ni sociólogo, ni ingeniero ambiental, ni nada Que simplemente tengo Google Y como siempre también podéis seguirme en mis otras redes Y también podéis apoyar este canal en Patreon Donde estará, entre otras, muchísimas cosas, la bibliografía completa de este vídeo Por si a alguien le interesa o me quiere apoyar, por lo que sea Yo creo que como este tipo para empezar a hablar de esto Es hablar de la diferencia entre quién crea la huella ecológica Y quién la sufre Según Yayo Herrero, que es una antropóloga y una ingeniera agrícola Con cuyo trabajo estoy completísimamente obsesionado Y que mencionaré un par de veces en este vídeo Os leo Si le pusiéramos una valla en la periferia de cualquier país como Noruega, Alemania o España Y no entrase energía, minerales o alimentos Los países ricos no duraban nada Hace mucho tiempo que agotamos la base natural de nuestros recursos Es que, o sea, te totalas rao España es la sexta mayor consumidora de energía de Europa Pero no tenemos producción nacional, ni de combustible líquido, ni de gas natural Por lo que hay que importarlo Pero importarlo, ¿de dónde? Vamos a ver este mapa del 2018 Del Ministerio de Industria, Cultura y Turismo Para ver las mayores importaciones a España Como se ve en este mapa Principalmente importamos recursos energéticos del sur global Mientras que del norte global Pues importamos productos tecnológicos Y productos ya acabados Luego, en cambio, vemos las exportaciones Y son casi todas a Europa Bien O sea, es que me parece fortísimo El déficit comercial que tenemos Porque del sur global Cogemos todos los recursos para crear las cosas Pero una vez esas cosas ya están creadas De ti, si te he visto no me acuerdo Entonces, esto Unir al calentamiento global Que está principalmente causado por nuestras industrias De manufactura, transporte, ganadería Ganadería Policía vegana Pues están causando muchísimos problemas medioambientales Que están haciendo la vida dificilísima O directamente imposible en muchos sitios Especialmente por los cambios en el ciclo del agua Que al final, pues acaba afectando a todo Hablando de agua Vamos a ver La subida de temperaturas por el cambio climático Conlleva más evaporación Lo cual significa posteriormente Una precipitación más frecuente Más intensa Esto quiere decir que las zonas Que ya eran de por sí afectadas Por lluvias torrenciales Tormentas, etc. Ahora lo van a recibir más frecuentemente Con más intensidad Con todos los daños materiales Físicos y humanos Que pueden conllevar Y en cambio Las zonas que ya eran secas de por sí Se secan aún más Por la subida de temperaturas Y también por todo el cambio De las corrientes del aire Por el cambio climático Pero de eso De los ritmos del aire La verdad es que no entiendo tanto Por ejemplo, en Senegal En los últimos 20 años Ha disminuido la lluvia un 50% Lo cual está dificultando muchísimo El cultivo del cacahuete Hace que se salinicen más los sueldos Con lo cual la agricultura es más difícil Si un país que depende en gran parte De la agricultura Se queda sin poder ejercerla Por problemas ambientales Van a pasar dos cosas Lo primero Conflictos bélicos Porque cuando hay muy poco De un recurso Que es completamente necesario para la vida Como la comida El agua ETC Pues se llega a extremos Y también otra cosa que acarrea Son las migraciones forzadas Causadas por problemas ambientales Que a eso vamos luego Otro ejemplo es la sequía Que está viviendo México ahora mismo Bueno, ahora mismo Si estás viendo este vídeo cuando lo subo Si lo estás viendo dentro de cuatro años Pues no Se estima que más del 10% De la población mexicana No tiene acceso directo a agua potable Y de los que lo tienen El 81% No se fía De sus redes de suministro Hay varias razones para esto Como os podéis imaginar La primera El cambio climático Porque si se reduce la precipitación Se reducen las reservas del agua También las deficientes De redes de suministro Y la privatización De los recursos hídricos Que es un gran problema Que tienen Que bueno Mi compañera de prisión mexicana Me ha contado un poquito de esto Entonces esto deja dos opciones A las personas Uno es que si no tienes dinero Pues te tienes que joder Y ver agua contaminada Y lo segundo es que Si tienes dinero Te puedes comprar agua embotellada Y también También Muchas sodas Por lo visto México es el país En el que más sodas Se consumen per cápita O sea Bebidas azucaradas en general Lo cual no me parece casualidad Pero es que además Este gran mercado de bebidas Lo controlan principalmente Entre tres empresas Que son Bonafone Que es francesa Y luego Coca-Cola Y Pepsi Que son estadounidenses Estas tres empresas Junto a otras de Comida azucarada Basura Utilizan al año 113.000 millones De litros de agua Y claro ya no es solo Que estén utilizando Miles de millones de litros Cuando hay tantísima gente Sin acceso a agua Sino que además Todos los procesos industriales De crear sus productos Generan al año 119.000 millones De litros de agua contaminada Pues que luego Se devuelven Ahí al medio ambiente Porque para que os hagáis una idea Producir medio litro De una bebida azucarada Random Cuesta de media 35,4 litros de agua Y el crear la botella Otros 7 litros De la azucarra Más los procesos de la planta Y tal y cual O sea la planta industrial No la planta de Vegetación No habéis entendido Entonces claro Estas empresas Se están forrando Porque el negocio De embotellar agua Es súper lucrativo Porque puedes venderlo Hasta por 10.000 veces Su valor 10.000 veces Especialmente cuando es Un recurso limitado Que todo el mundo necesita Y el problema De que todas estas empresas No sean de México Es que no tributan allí Bueno Tributan Que eso habría que verlo Por lo que ni siquiera Están contribuyendo monetariamente Ni de ninguna forma A que se puedan crear Pues redes de suministro Mejores públicas Etcétera Pero claro Es que eso tampoco Les convendría Es que es un puto ciclo esto Esto es racismo medioambiental Es un sistema Mediante el cual La gente con menos dinero Ve empeorada su salud Por las condiciones Medioambientales Y los recursos Medioambientales A los que tienen acceso Simplemente para que Gente con más dinero Pueda mantener su ritmo de vida Y vivir completamente Por encima de sus posibilidades Otro ejemplo De racismo medioambiental Muy evidente Es Nigeria Que es el mayor productor De petróleo De todo el continente africano Con un estimado De 2,18 millones De barriles al día Pero luego El 70% de su población Vive por debajo Del umbral de la pobreza Esta fuente de petróleo Se descubrió en 1957 Y desde entonces Ha sido escenario De un montón De conflictos bélicos O sea El delta de Atoyoníger Sobre todo Que pues donde está esto Porque claro Cuando es un recurso Tan preciado Tan caro Todo el mundo Quiere controlarlo Además de las evidentes Pérdidas humanas Por el conflicto bélico La sobreexplotación Constante del suelo Para sacar petróleo Ha conllevado Que la gente Que trabajaba De agricultura En pesca Y otras industrias Que dependían Directamente De los recursos naturales Se arruinen Porque ahora Es una de las zonas Más contaminadas del mundo Y la cosa de esto Es que son los países empobrecidos Los que se están llevando Al declive máximo Y a la sobreexplotación De los recursos Sin siquiera ser dados Las herramientas técnicas Para poder intentar Al menos paliarlo un poco Perdón, te creas tú Que es un problema Sobre el sur global Aquí en España Tenemos así De ejemplos De clarismo medioambiental Y además Estamos también En gran peligro De provocar Migraciones forzadas Por el cambio climático Los sectores que más emplean A gente en España Dependen completamente De los recursos naturales Y de la estabilidad climática Por lo tanto Son muy vulnerables Al cambio climático Como puede ser El turismo La agricultura O incluso la construcción Según Greenpeace En 2018 España es el país europeo Con más riesgo De la desertización Porque dos tercios De nuestros suelos Están categorizados como Y os leo Área árida Semiárida O subhúmeda seca Van a aumentar La cantidad de días De temperaturas extremas Que eso Pues este año Con la nevadita de Madrid Ya nos debería dar ahí Es un foreshadowing Que nos está mandando Dios Y las precipitaciones Van a bajar Entre un 5 y un 25% Pero van a ser Más torrenciales Con lo cual Se van a aumentar Las inundaciones Las seguidas posteriores Los destrozos materiales Etc De hecho ellos preven Que Murcia y Elmería Van a ser las dos zonas Más afectadas Por el cambio climático Y que más podrían Generar migración Forzada Sobre todo Por la contaminación Del agua Y el abuso De los acuíferos Y como digo También aquí se dan Muchísimos casos De clasismo medioambiental Y a mí el Villar de Cañas Me parece uno De los más evidentes Villar de Cañas Es un municipio de Cuenca Que tiene como unos 400 habitantes Y en 2010 Fue seleccionado Para ser Un vertedero nuclear Bueno Que se conoce como ATC Que es almacén Temporal Centralizado Yo me atrevo a decir Me atrevo a decir Que si no hubiese Un incentivo económico Nadie preferiría Vivir cerca De un Cementerio nuclear Pero como dijo El propio alcalde José María Saiz Lo pidió porque El pueblo se moría Este pueblo tiene Una población muy envejecida Y con muy pocas Oportunidades laborales Por lo cual La idea De la inyección pública De dinero Por tener el vertedero al lado Y también la creación De empleo Durante la construcción Pues ya Pues es llamativo Pues claro Estos vertederos Se ponen En lugares empobrecidos No le van a poner Ahí en mitad Del barrio de Salamanca That's suspicious Aunque estaría bien Se me puso en un par de sitios He querido poner Este ejemplo Del billar de cañas Aunque al final No se ha llevado a cabo Precisamente por eso Porque se lo prometieron Hace 11 años Y les han dejado Totalmente en el aire No se ha vuelto a saber nada Es que ya no solo Les iban a poner esto Sino que encima Al final Ni siquiera lo han hecho Es como poner Un caramelito Un caramelito así Caramelito envenenado Pero vamos Que si queréis investigar Sobre otros casos De clasismo medioambiental Aquí en España No tenéis más Que googlear Los fosfollosos de Huelva Que son el vertedero industrial Más grande de Europa Con 120 millones de toneladas De los rígidos industriales Que están a menos de Un kilómetro Del centro de la ciudad Y bueno Y también Cómo olvidar El desastre del Prestige De 2002 En el que 77.000 toneladas De fuel Pues se derramaron ahí Por la costa La lliga Pero bueno Se derramó eso ¿Y quién lo limpió? ¿Lo limpió la empresa Que fue responsable De que ese buque se hundiera? No Principalmente Quien lo limpió Fueron los más de 120.000 voluntarios Que se presentaron ahí A su propio riesgo A exponerse a esto Y toda la organización De la limpieza Corría a cargo De los consellos De la Asunta Y de O sea De grupos ecologistas Y tal Pero la empresa Pero es que es normal Que sucedan desastres así Con el petróleo Es que es normal Cuando el petróleo Forma una parte Tan integral De nuestra vida Y de nuestro estilo de vida Dependemos tantísimo Del petróleo Que su fácil disponibilidad Ha hecho que dejemos De medir las distancias En literalmente Unidades de distancia Y las medamos en tiempo Yo por ejemplo Ahora vivo en Madrid Pero soy de Alcalá de Henares Vivido en Alcalá de Henares Toda mi vida Y no te sé decir Cuántos kilómetros hay Entre Madrid y Alcalá de Henares Pero te sé exactamente decir Cuánto se tarda En coche En bus En tren Y bueno ya está Porque hay otros métodos Bueno se podría ir en moto Pero yo personalmente Nunca he ido en moto Pero luego ¿Qué le devolvemos a los países De los que más importamos petróleo O jodiéndoles al medio ambiente En el proceso Que son Pues Nigeria México Libia Arabia Saudí Pero les devolvemos Leyes migratorias Super cerradas E imposibles de navegar Sobre este tema De las barreras legales De la migración en España Hice un directo con mi amiga Afropoderosa en Instagram Que quedó en mi Instagram TV Si queréis ir a verlo Y sobre todo Ir a seguirla en todas partes En Instagram y TikTok Donde la encontréis Porque es que es majísima Super inteligente La amamos Si os interesa el tema De las migraciones Forzadas por cambio climático Os recomiendo muchísimo Este libro Se llama Migraciones ambientales Huyendo de la crisis ecológica En el siglo XXI De Jesús M. Castillo Y es un libro bastante nicho O sea no se encuentra En muchas partes Yo personalmente me lo compré En afroféminas Y ahí sí que está No sé si se ve Pero tengo como todo el libro Subrayado Porque la verdad es que Me ha ayudado bastante Para este vídeo Aunque la idea original De este vídeo Era un poco diferente No me iba a centrar En otras cosas Que eso lo he ido contando En Patreon Pero es que claro Además estos refugiados ambientales No tienen el título legal De refugiado Porque la convención De refugiados de la ONU Pues no recoge a las víctimas Del cambio climático Pero es que es de 1951 O sea ya me vas a decir tú Que... Que iban a recoger en 1951 Por eso un buen primer paso Que se podría dar Desde aquí Desde el norte global Si algún político me está viendo Es relajar las leyes migratorias Y también poder incluir A la gente Que ha tenido que huir De donde vivía originalmente Por degradación ambiental Que probablemente Estemos causando nosotros Claro el tema legal Es un paso Que se puede dar ya Se puede dar ya Y sería bastante inmediato Pero evidentemente Lo mejor sería Como siempre en toda la vida Ir a atacar El problema de raíz Pero claro Es una situación complicada De hecho os pongo un ejemplo Para que veáis que las leyes No son suficientes En 2017 El ministro de cambio climático De Nueva Zelanda Que me dirás Tiene un ministro de cambio climático Si si que lo tienen Y al orde Que país Bueno por eso este señor James Shaw Dijo que estaban planteándose Hacer un visado humanitario Para que la gente Que fuera afectada Por el cambio climático En las islas del pacífico Cercanas a Nueva Zelanda Podrían venir Que suena muy chulo Suena chulo Pero claro La gente en las islas del pacífico Se quedó como Vamos a ver Si sois vosotros Sois vosotros Los que estáis causando este problema Sois vosotros Los que nos estáis contaminando Que ahora me vais a ir de guay De que encima Nos dejáis ser refugiados Pero claro Lo que esta gente le pidió Al gobierno de Nueva Zelanda Es que redujeron sus emisiones Que les apoyaran En planes de adaptación Que facilitaran Los procesos de migración legal Y que ya Como últimos resortes Y eso Les dieran la posibilidad De ser refugiados Pero claro Tú me podrías decir Javi a lo mejor Los refugiados ambientales No tienen la protección legal Y el estatus legal Porque no hace falta Porque tampoco son tanta gente No sé qué Veamos Jodie Jacobson En su artículo Environmental refugees Are yardstick Of habitability Joder Fue la primera En intentar ponerle cifra En 1988 Y ya para entonces Se estimaban 10 millones de personas Según Norman Myers Que es un ecologista británico Que ha sido pionero En el estudio de esto En 1995 Había ya Unos 25 millones Y para 2050 Aproximaba Que habría Unos 250 millones Es muy difícil Llegar a una conclusión Sobre las cifras Por varias razones Al no tener estatus Pues no hay un censo Como muy concreto Y además Los problemas De degradación ambiental Conllevan otros problemas Sociales Bélicos Etcétera Y claro Ya no es solo Que conlleven en otros problemas Sino que estos procesos Muchas veces son Muy progresivos Muy durante los años Entonces Es muy difícil Encontrar la razón Y quién tiene la culpa Y quién tiene que hacer Las reparaciones Bueno pues Todo esto que acabo de contaros Es una de las grandes Magalejas de Shrek Y es que la gente Que tiene menos culpa De los problemas Que causa la gente De arriba Tanto geográficamente Como socialmente Etcé Son quien tiene que agarrear Con las consecuencias No solo la gente De las islas del pacífico Estaba sufriendo Por toda la contaminación Y todos los problemas Que les estaba causando Nueva Zelanda Sino que además Después les tienen que explicar Cómo legislar Y cómo paliarlo Bueno pues Shrek Se pasa toda la primera película Igual 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 Bajo un estado De profunda resignación En el que todo lo que hace Lo hace puramente Por supervivencia Y porque no le dejan Otra opción Vamos al final Vamos al final Cuando tienes un momento Ahí en la iglesia Tipo speak now El pobre Shrek Está ahí tranquilamente Viviendo en su ciénaga Vale Es un chaval de ciénaga De toda la vida Muy amigo de sus amigos No sé qué Cuando se le aparecen Todas las criaturas de fantasía Por culpa de eso Tiene que ir hasta Duloc Desde Duloc Tiene que ir al castillo de Fiona Salvarla del dragón Que bueno Fiona Se podría haber salvado Solísima Tranquilamente Pues de Fiona Hay otro vídeo Sobre el code switching Y sobre muchas cosas Todo esto además Lo tiene que hacer con el aslo Que en principio Le cae fatal Tiene que volver otra vez Hasta Duloc Es que bueno En fin Y todo esto Por culpa del puto Farquhar Lo que hace interesante Y diferente a Farquhar Como villano Es que Es completamente consciente De que es un hijo de la gran puta Y que no tiene cualidades redimibles Que bueno Al menos no le veo ninguna Pero claro Normalmente a los villanos La ficción Se les suele dar algún tipo De historia trágica previa Para que empatices con ellos Y veas un poco de De zigzag emocional Y que no sea simplemente A esta persona es mala Pero Farquhar no Farquhar no Es completamente consciente De que es un tirano Con todo el dinero Y el poder del mundo Para hacer lo que le dé la gana Incluso instruir a la gente Cuando tiene que aplaudir Llorar Reírse Etcétera Es que Que buenas escenas Y es que lo mordaz Del personaje De Farquhar Es que los Farquhar Reales del mundo O sea Los empresarios billonarios Son completamente conscientes De los hijos de putas que son Y de lo que están haciendo El medio ambiente Y las personas Pero se la suda Es que se la suda Hay una frase que dice Farquhar Que me parece Un resumen perfecto De capitalismo Bueno Evidentemente La culpa De todo lo que estoy contando En este vídeo Es principalmente culpa Del capitalismo La frase es Es posible que algunos muráis Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a asumir No entiendo No entiendo Como los guionistas de Sraig No tienen mínimo Un novel de literatura Es que me parece Brutal Que bueno Sraig está basado En una novela Gráfica Que tengo aquí O sea Bueno novela gráfica Lo he llamado así Es un cuento Es un cuento Mucho de sobre No juzgar a la gente Por sus apariencias Y bueno Sraig también Mucho de eso Es que Sraig Como os digo Es que vale absolutamente Todo en la historia Vaya que os enseño eso Os enseño lo que tengo al lado Que veis El set que me he montado Que he puesto aquí Todo lo Sraig El anillo No sé qué Me lo he currado Me lo he currado Este es mi programa Del musical de Sraig Que vi en 2012 En Londres Fue mi primer musical Del West End Fue absolutamente increíble Yo he sido siempre Una zorra de Sraig Y me moriré siéndolo Claro Pero esto luego toca Los cojones Cuando las empresas Que más están cargando El medio ambiente Y se están jodiendo el mundo Sacan una línea De productos eco Para añadirla A su línea De ya miles De productos existentes Además hay una legislación Muy ambigua Alrededor de palabras Como bio Eco Natural Cosas así Entonces se aprovechan Completamente De este tema Del greenwashing En el DC Hablamos cuando fui a Genplace Os lo dejo Por si no lo habéis visto La verdad es que estaba Estaba nervioso Estaba nervioso Pero yo creo que Que dije alguna cosa interesante Sí Pero claro Como consumidores Nosotros no hemos inventado Los materiales En los que se envuelven las cosas O como se transportan O como se cultivan Que a ti un día Se te olvide tu bolsa reutilizable Al día de la compra O reciclas una cosa mal Sinceramente No va a significar nada A nivel global No lo va a significar Pero es que tenemos Muchísima presión Como consumidores Para sentirnos culpables Pero claro Lo que han hecho Las grandes empresas Es hacer así Fingir que no son ellos Los que están causando el problema Y ponernos la responsabilidad A nosotros Porque eso les viene de perlas Que estemos en un constante ciclo De insatisfacción Porque eso nos hace gastar Más dinero De hecho yo creo que Si estuviéramos satisfechos Como personas Es que tampoco Tampoco compraríamos muchas cosas Me hacía falta Esta niña de sec No Me ha dado muchísima serotonina 100% Que no se me malinterprete ¿Vale? Yo te animo Encarecidamente A que tú Como persona individual Consumidora Hagas todo lo que puedas Tus residuos Etcétera Esto sea Utilizar bolsas reutilizables Una botella reutilizable Comprar ropa de segunda mano Que bueno mira Mis pantalones son de segunda mano Mira que chulos Eva Y mis calcetines No son de segunda mano Pero son de ellos igual En fin Comprar de proximidad Utilizar transporte público En vez de privado Etcétera Eso Todo Está bien que lo hagamos Pero Lo que no podemos hacer Es que todo el peso Se pongan los consumidores Porque los consumidores También estamos súper precarizados Cuando se vuelve más barato Salir a comer por ahí A un sitio de comida rápida Que un sitio de comida sana Cuando se vuelve más barato Comprar en un supermercado Que en tu frutería De proximidad O incluso en los mismos espacios Se vuelve más barato Comprarte tres tomates En una bandeja con plástico Y comprarlos a granel Pues es que Estás limitando mucho Las opciones a la gente El problema es que Vivimos en un sistema Y con unos hábitos Que son completamente insostenibles Y que no tienen en cuenta Ni al planeta Ni a las personas Y que tienen como base Y como fin Puramente un tejido económico Así que que nadie te culpabilice Por cosas que tengas que hacer O comprar Por no tener acceso A su alternativa eco Otra cosa ya es Que tengas todos los recursos Del mundo para hacerlo Y no te salga del coño Ahí ya Ahí ya sí que Sí que habría que hablar Pero bueno Tampoco soy yo La policía del ecologismo Ni la policía vegana Ni nada Bueno volviendo al tema De los movimientos De las personas ¿A dónde se va esta gente Una vez que llega a las ciudades Después de haber sido desplazada? Pues a la periferia Como en Shrek Como he dicho al principio El catalizador De absolutamente toda la trama De Shrek Es la gentrificación Raro que es la gentrificación ¿No? Que habrá gente que no lo sepa La gentrificación es un proceso Un proceso urbanístico Mediante el cual La población original de un barrio O sea la gente que vivía Originalmente en un barrio Principalmente del centro Es desplazada Y sustituida por gente Con más dinero Y con más posición social Esta palabra La acuñó Ruth Glass En 1964 Para intentar describir Lo que estaba pasando en Londres Y viene de Gentry Que es como Burguesía urbana en inglés Digamos que Antes de los 80 Así como marco muy general ¿Vale? Porque esto tiene muchas Peculiaridades locales Por muchas razones Lo que hacía la gente con dinero Y sobre todo la clase media Era irse fuera de los centros De las ciudades Pero simplemente para tener Más espacio para vivir Tipo Te vas a un adosado Con jardín en un pueblo O a un pisito Con piscina En una urbanización No sé qué Y con un Yorkshire Para tener el heterosexual Starter kit Entero Porque claro Los centros de las ciudades Durante el 19 Y sobre todo La primera mitad del 20 Han sido principalmente obreros Porque es donde estaban las fábricas Pero claro Mientras que la población crecía Y con ella crecían las industrias Pues las fábricas Se han tenido que salir del centro O directamente se han eliminado Porque ahora se importan las cosas De otros sitios Donde hay mano de obra más barata Por lo tanto Los centros se acaban convirtiendo Más en lugares de ocio Que en lugares de vivienda Esto así ¿Vale? Macro resumido ¿Vale? Porque ya os digo Que cada ciudad Tiene su proceso de gentrificación Y su proceso urbanístico En general El caso es que claro En los barrios obreros El crecimiento fue súper rápido Porque en parte También atraía anéxodo De otras ciudades Por lo tanto El crecimiento arquitectónico Fue muy desordenado Y como muy hecho rápido Sin que los gobiernos Se preocuparan Pues de que haya Un buen alumbrado público Gestión de residuos Los trazados de las calles Etcétera Esto genera un caldo de cultivo Perfecto para la gentrificación Porque son pisos en el centro Que no están En las mejores condiciones Entonces la gente con dinerito Es decir Los bancos Las inmobiliarias Los caseros Con muchísimo dinero Los fondos Mira aquí una posibilidad De decir Oye ¿Y si compro todo esto Así en bloque Lo renuevo un poquito Y lo vendo por el triple? Y así empieza Lo que haces es Echas a la gente Renuevas el pisito un poquito Lo pones así un poquito mono Y lo vendes por tres veces más A tomar por culo Entonces lo que sucede Es que la gente Que lleva viviendo ahí Toda su vida Está en riesgo de ser expulsada Lo que hay Las criaturas de Shrek Shrek Un día así de la nada Se encuentra Que toda su casa Está invadida por personajes De cuentos de hadas Porque les han echado del centro Y no tenían a dónde irse Que bueno Podríamos hablar De cómo todos estos personajes Son marginados Porque no cuadran Con la idea de Sociedad cis hetero blanca Que tiene planteada Farqua Pero bueno mira El cuerco de un patrullado Porque es que ya no Tengo una temía En la escena que llegan A la ciénaga Shrek les pregunta ¿Qué hacéis aquí? Le dice Pinocho Nadie nos ha invitado Nos han obligado a venir Y el cerdito dice Lord Farqua Sopló y sopló Y firmó una orden de desahucio Claro te lo dicen así Personajitos De dibujos animados Y hace gracia En un plan Mira que mono No sé qué Pero claro Esto le está pasando Literalmente a miles de personas Alrededor de todo el mundo Me voy a centrar En la gentrificación de Madrid Porque es de donde soy Y donde lo veo yo Con mis ojitos Personalmente a diario En Madrid esto lleva pasando Como unas tres décadas Aproximadamente Se empezó con Malasaña Y ahora está pasando Bastante en Lavapiés Está pasando en todo el centro Pero como que especialmente Esos dos barrios Han sido como muy Afectados por la gentrificación Para los que no seáis de Madrid O no lo conozcáis O lo que sea Tanto Malasaña Como Lavapiés Han sido históricamente Barrios obreros Pero ahora básicamente Se han convertido En centros comerciales Al aire libre Especialmente Malasaña Miles de vecinos De estos barrios Han estado Y están siendo echados De sus casas Para que estos pisos Puedan revalorizar Que es una palabra Que suena bien Está bien de revalorar las cosas Pero al cambio de que Todos los vecinos Recibimos una carta Comunicándonos Que tenemos que abandonar El edificio Ellos han insistido En que la casa está en ruina Así que tenemos que abandonarla Por nuestra propia seguridad Es muy difícil Hablar de cifras de esto Porque claro Como principalmente Son agentes privados Los que están gentrificando Pues claro No te van a hacer Un informe sobre Cuánta gente Han echado de su puta casa Y claro Que hay muchos problemas Que ahora voy Pero uno de ellos Es que cuando echas a la gente Del centro Y esa gente lleva viviendo Toda su vida ahí Probablemente su trabajo Su vida en general Sus amigos Sus estudios Si está estudiando Lo que sea Probablemente siga en el centro Así que le estás condenando A una vida de horas diarias De transporte público O privado Todo el efecto negativo Que eso puede tener En la salud Yo como os digo Hasta hace dos años He estado viviendo en Alcalá de Henares Viniendo a Madrid Prácticamente todos los días Porque trabajaba aquí Estudiaba aquí Mis amigos estaban aquí Lo cual conllevaba Que tuviera que estar Como unas tres horas al día En transporte público mínimo O sea es que yo no entiendo Cómo no Cómo no acabé Cómo luché De verdad De hecho Según datos de Muvit Que es una aplicación De transporte público Que yo por ejemplo Utilizo La verdad es que es una guay La persona media de Madrid Pasa 62 minutos al día En transporte público Mientras que España Es uno de los países En los que más tiempo Se pasa en coche 41% de los españoles Tarda más de una hora En llegar al trabajo Pero bueno También los poderes públicos Son agentes gentrificadores Totalmente No os creáis En 1996 Se aprobó un plan De rehabilitación Para el barrio de Lavapiés Que era una inyección De dinero público Pues por la degradación arquitectónica El estado de las calles Etcétera Que eras tú Joder Qué majo Estaban ahí intentando Mejorar la calidad De la vida de la gente Una puta mierda Lo que querían hacer Era añadir al barrio A los intereses especulativos Del resto de Madrid Porque pues no convenía Que O sea ¿Para qué vas a no ganar dinero O pudiendo ganar dinero? Esta es una de las razones Evidentemente Por la cual han subido Tantísimos los alquileres En Madrid De hecho De 2015 a 2020 Han subido un 41% También por la inflación Y otras cosas Pero bueno Yo es que te juro Te juro Que lo único que me hace A esta ciudad Son el Prado La Zarzuela Y el Zander Es que no Pucmez Pero claro La gentrificación No puede seguir para siempre Porque en una ciudad No hay suficiente gente rica Para llenar todos los barrios Del centro Se abre La potencialmente infinita Reserva de turistas La gentrificación También es turistificación ¿Para qué vas a alquilar Tu piso por 600 euros Pudiendo cobrar la turista Es 90 euros la noche? ¿Para qué lo vas a hacer? Yo entiendo la gracia Que tiene que tú Como turista Cuando vayas a otra ciudad Pues te quedes en una casa En vez de un hotel O sea Yo entiendo la gracia Pero sé Es que se nos ha ido Totalmente de las manos En agosto de 2019 Entre Airbnb Y HomeAway Había 21.500 anuncios De pisos turísticos Solo en Madrid Ciudad Es gross Es weird Esos son 21.500 núcleos De personas Sean familias O a solas Parejas Lo que sea Que se han tenido que desplazar Para que ahora Esos pisos Pues estén abiertos A turistas Yo entiendo que no siempre Es de forma forzada ¿Vale? No siempre que un piso Sea turístico Conlleva que se haya tenido Que echar a la gente Porque puede ser gente Que vivía ahí Y ha decidido alquilarlo O pisos incluso Que estaban vacíos Pero tampoco podemos ignorar Los miles de casos En los que sí Claro Yo no sé lo que es echar a la gente Los pisos Con todos los problemas Que eso acarrea Es que también La gentrificación Conlleva que los barrios Y por consiguiente Las ciudades Acaben homogenizándose Y perdiendo completamente Su personalidad Las ciudades del mundo Cada vez son más homogéneas Porque están llenas De cadenas Principalmente estadounidenses De comida Especialmente comida rápida Cafeterías Tiendas de ropa Tiendas de gafas Tema tiendas de gafas ¿Por qué hay tantas tiendas de gafas en Madrid? Por favor ¿Alguien me puede explicar Tanta miopia hay en Madrid? ¿Me estás diciendo eso? O sea Porque tú vas por Fuencarra Y a lo mejor hay como 10 tiendas de gafas ¿Por qué? Es muy preocupante Que la mayoría de ciudades de España Sobre todo Si son ciudades más grandes Tengan prácticamente La misma oferta En gastronómica De ocio Y de compras Que bueno Que esto seguro Que hay gente que lo ve Y dice Bueno Javi Eso es un progreso La modernización Cada vez las ciudades Son más cosmopolitas No sé qué Todo eso es un ciclo grave Sí Esta es la gente Que se cree que está más cerca De ser Jeff Bezos Que de estar en la puta calle No lo estás No lo estás Lo siento mucho Mentalidad de tiburón Sí de tiburón Lenny El del espante de tiburón En concreto Pero lo que no debemos hacer Es culpar a los Gipsers ¿Vale? Porque yo haciendo La investigación de este vídeo Me encuentro argumentos Súper simplistas Como diciendo que Las tiendas de cupcakes Y los smoothies Son la culpa de la gentrificación Estos establecimientos No significan Que algo esté pasando Significan Que algo ha pasado Y que Muchas veces Probablemente sea irreversible A quien hay que culpar Es a las empresas multinacionales A los caseros A los gobiernos Es ahí donde reside el problema Porque son la gente Que está especulando Con estas viviendas Y con estos locales Otro argumento que he visto así Lanzarse al aire Cual volante de badminton Es que La gentrificación Tiene mucho que ver Con el colectivo LGTBQ Y La crisis de la familia tradicional A ver Este pensamiento Se basa En la noción Súper estrecha De que Todas las parejas homosexuales Tienen trabajo Tienen dos sueldos Entonces Como tienen dos sueldos No tienen hijos Porque son maricones Pues tienen dinero extra Para ropa cara Restaurantes caros Locales Bohemios Cosmopolitas Así que son Agentes gentrificadores Partiendo de la base De la comunidad LGTBQ No se basa en gente homosexual Vale No sé si esto es algo que sabéis Pero es que parece que todavía Hay que decirlo Porque hay gente que se empeña En que los maricones blancos Seamos el poster child De una comunidad tan diversa Esta idea de parejas homosexuales Sean masculinas o femeninas Con dos sueldos Con mucho dinero Sin hijos No sé qué Es bastante falacia Es falacia Porque hay muchísimo desempleo En el colectivo Hay muchísima dificultad Para el acceso a puestos superiores Entonces claro Esto es lo que pasa Cuando tu única referencia De un colectivo tan diverso Y tan grande Son Mauri y Fernando Aquí no hay quien viva Que te acabas creando Un imaginario mental Bastante Tight Y bueno ya que estamos Nos vamos así en otra Minitangente Porque esto es mi vídeo Y puedo hacer lo que quiera ¿Podemos hablar De lo heteronormativa Que es la arquitectura? ¿Eh? Que bueno ya veo Ya veo la cara con la que me estás mirando En plan A ver por donde sale un maricón Este abra Llevo ahí un tiempo Ahí como rooming mentalmente Pero que me he dado Como más cuenta En este proceso De buscar habitación La mayoría de pisos Bueno de pisos y de casas Los que yo he estado en mi vida Estaban organizados De formas bastante similares Suele haber una habitación Que es más grande Que está separada Del resto de alguna forma Sea porque Tiene su propio baño O está conectada A una estancia diferente Que el resto O incluso puede tener Su propia planta Y esta es como La habitación de los padres O a lo mejor Hay una habitación más Dos habitaciones más Que por lo general Son más pequeñas Que tienen menos luz Y que están pensadas más Como para tener un escritorio Y una cama y poco más Esto sería pues evidentemente Lo que se entiende Como la habitación Para los hijos O bueno O la otra configuración Que he visto de pisos Es estudios Estudios para una persona Sin puertas Y todo siendo una estancia Ahí en pequeñito Y parece que no hay nada Entre medias Como que no se concibe Un núcleo familiar Fuera de padre Madre Hijos No se concibe Que quieras vivir solo Pero tener un par de puertas Un par de puertas A veces está bien O vivir con amigos Pero aún así tener espacios Un poquito independientes Para poder hacer Como vuestra vida Por separado Y tal Pero es que los milenias Y los zetas A este ritmo Vamos a tener que compartir piso Hasta los 39 años Por la situación Entonces bueno Ya van dos generaciones Cuyo formato de vivienda No se ajusta A la arquitectura Que se nos ofrece ¿Sabes tú? ¿Cuál es la única vivienda Que se me ocurre Que no es nada Ateronormativa Y que nos vendría muy bien? La puta ciénaga de Shrek La puta ciénaga de Shrek Dos estancias Cocina-salón Y una habitación Que está lo suficientemente separada Para que no sea la misma estancia Súper guay Para un solterito Generación Z O sea Yo por alguna razón Que no me cabe del todo en la cabeza No he encontrado los planos De la ciénaga de Shrek En internet Así que he dibujado yo Esta planta Cutremente en Photoshop Para que os hagáis una idea de la forma Basándome en lo que se ve en las pelis Y dirás ¿No hay baño? ¿No hay baño? Claro que no hay baño No hay baño Porque es recta Una casetita aparte para cagar Que ahí empieza la primera peli Y esto es súper higiénico Está súper bien tenerlo afuera En Madrid por esto Mínimo 800 euros al mes Ya te lo digo yo Bueno Creo que ya he dicho Suficientes cosas por hoy Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Me ayudáis muchísimo Interaccionando con él Sea dándole like Comentando Y sobre todo compartiéndolo En otras redes Sea en Instagram En Twitter En TikTok En el Photolog En el 20 En WhatsApp Donde tú quieras Donde te venga bien Recordad que si os ha gustado este vídeo Y queréis apoyar mi canal Y que pueda hacer vídeos más frecuentemente Podéis hacerlo en Patreon Desde la categoría de 1€ Va a estar toda la bibliografía Antena de este vídeo Además de un post Explicando como todo el proceso Del vídeo y tal Hay como 10 vídeos exclusivos subidos Hacemos una videollamada al mes Que es súper divertida O sea hay un montón de contenido Ya subido A que tendríais acceso Inmediatamente Me ayudáis Conseguir contenido O sea You get the best of both worlds Espero que se haya entendido todo bien Y que aunque sean un montón de temas Se haya entendido La relación que tienen Porque claro En mi cabeza tiene muchísimo sentido Que todo esto está conectado Entre sí y con sé Pero claro No vale sólo compensarlo No vale sólo compensarlo Como siempre Espero haber sido Suficientemente detallado Para que hayáis aprendido Y se haya entendido Pero también suficientemente abierto Como para decir En plan Mira yo es que no No soy una persona experta en esto Si me equivoco Podéis corregirme amablemente Ya lo sabéis Y nada chicas Pues eso Que nos vemos en el próximo vídeo Stay hydrated Esto es un tema complicated Como diría Bill Lamey Delirio vano y cuesto Vertedero nuclear Qué buen nombre de atrás The world is gonna roll me Joder tío La 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 I'm using my fucking mind in it